Es viejito, pero tiene un plan mucho más barato que el que usted tiene, a lo mejor lo podría utilizar. Ahí sí que hay mala fe, mucha mala fe. Nos encontramos en la Municipalidad de Linares en la celebración de la victoria del nuevo alcalde Mario Mesa Vázquez. Estuvimos con el equipo de Vigue Linares durante todo el día en una ajetreada jornada de grabación, pero antes, un homenaje a los caídos. Si no sale concejal, ¿va a volver a ser cura o no? El servicio social no se improvisa. Yo lo vengo haciendo no solamente desde que soy sacerdote hace 10 años. Y yo, de no salir, aunque creo que vamos a tener un triunfo esta tarde, no al sacerdocio, porque ya di ese paso. Dí ese paso para dedicarme a la política y la política no es que me elijan, me quedo, no me eligen, me voy. Sí, la política aquí es un trabajo permanente y constante y yo salí para eso. Se ha cuestionado bastante el uso excesivo, los gastos de los viáticos. En el caso suyo, más de 18 millones de pesos. ¿No cree que es algo extremadamente excesivo para una comuna tan pobre como Linares? Este año se cuestionó a lo mejor mi presencia en muchos viajes, el concejal más viajero. Y ellos dijeron, sí, pero mi viaje fue a Natalca y Villalegre para ver el tema del per cápita, de por qué nos bajaron el tema de los usuarios, nos bajaron 6.000 usuarios nosotros, que no nos llegó esa plata. Fuimos a hablar con la ministra, se inyectaron más recursos y esos son los resultados. Muchas veces es más fácil criticar desde la vereda al frente que acercarse al concejal y preguntar cuál fue la gestión de uno. Vivi Linares tiene un regalo para usted. Es viejito, pero tiene un plan mucho más barato que el que usted tiene, a lo mejor lo podría utilizar. Ahí sí que hay mala fe, mucha mala fe. Saquen ustedes la calculadora. En el ensayuno de la información que apareció en Facebook dice algo de 5 millones de pesos. En el mes de enero yo consumí 775 minutos. ¿2.100.000? ¿Tú crees que existe un plan de 2.100.000 en 775 minutos? Y a más abajo hay un colega concejal que gasta 2.900 minutos, casi 3.000 y el valor son 38.000 pesos. Entonces te das cuenta de la mala fe que hay de algunos personajes que se hacen periodistas o pseudo periodistas o que tienen un portal y se esconden dentro de un nombre de fantasía para poder enlodar a la gente. Eso no corresponde, eso es injusto. Bueno, hace pocos días atrás Jorge Tarú lanzó su precandidatura presidencial. ¿Se ha visto un poco de distancia entre él y ustedes en la campaña de Freccia Yaña? ¿A qué se debe eso? Mire, la verdad que ningún parlamentario ha estado en la campaña y nosotros lo hemos hecho un poco porque queremos desde lo local, desde las personas que hacen patria linares, que ellos estuvieran al frente de la campaña. Yo he apoyado a todos los candidatos de mi sector de la nueva mayoría, todos cuentan con mi apoyo y los que me han pedido apoyo, evidentemente que se lo he dado y no solo en la región del Maule. Así que, ahora si un candidato nos pide apoyo, bueno, hay que preguntarle a él. ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís lo pidieron entonces? Todo candidato que me ha pedido apoyo, yo se lo he dado. Porque en definitiva, personas que viven todo el tiempo en Santiago, viajan de repente cuando les conviene y que vengan a decir que tenemos que hacer, no parece improcedente y por eso es que hemos dado más caída a muchas otras personas, jóvenes, grupos culturales, artistas, adultos mayores, jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la gente que ha estado en la campaña y es la gente que no importa porque finalmente es la gente que vive acá. Con respecto a lo mismo, ¿ustedes lo apoyarán en su campaña presidencial? Yo honestamente escucho un disparate de esa cosa, para ser súper honesto yo escucho un disparate y sobre todo una persona que hace dos, tres años ya que primero se lanzó senador y día presidente y yo creo que la gente lo eligió no para ser candidato a esto, a esto, a esto, lo eligió para que legislara en favor de la gente. Yo he sido siempre un factor de unidad, un factor de unidad. Un factor de unidad. Señora Frecia, me veo en la obligación de preguntarle sobre una situación que molestó a muchas personas, el hecho de que usted se negara a debatir con su contendor Mario Mesa. Sabemos que usted puso su argumento, pero ¿no le parece que es un ejercicio democrático importante y que los linarenses realmente merecíamos un debate? Pero por supuesto, lamento yo mucho que no hayan cubierto los tres debates que yo tuve con Mario Mesa. Nosotros tuvimos primero con todas las funcionarias de los BTF, el segundo debate fue en la Junta de Vecinos Ignacio Chacón, el tercero fue en el Instituto Linares con los jóvenes de los terceros y cuartos medios y yo me quedé muy contenta con eso. Lamento que los medios de comunicación no los hayan cubierto. No sé si no fueron invitados, ahí no me hago responsable. En el último, cuando se me emplazaba públicamente a través de un canal o qué sé yo, fue por un tema de salud, pero los tres debates en los que fui invitada, ahí estuve. En Vivo Limeto sabes que somos independientes. Tienes especiales para hacer preguntas. Pero en caso de que tú fueras alcalde, podemos tener alguna subvención, algo así poco, unos 10, 15 millones de pesos. Nos pedimos más que lo que gana un concejal lo que gasta en viáticos. Guau. Bueno, si yo soy alcalde, van a gastar muy poco porque no van a viajar al extranjero. Es un compromiso hacia futuro y que yo desde el año 2012 hasta la fecha nunca he viajado al extranjero, nunca he viajado dentro del territorio nacional con recursos municipales. Soy el concejal que menos ha gastado en el último periodo. Vale, tenemos unas puestas, nosotros estamos con todos los rostros nuevos. En caso de que no salga, queremos invitarlo a hacer un trabajo comunitario en alguna institución, ya sea en un hogar de menores, un hogar de ancianos. Pero si sale, el equipo de Vive Linares se compromete a hacer ese trabajo comunitario. ¿Qué le parece? Me comprometo absolutamente, no tengo ningún problema. Cerramos la apuesta entonces. Cerramos. Aquí en cámara, cerramos la apuesta con don Cristian González. Sea como sea que me vaya, yo voy a ayudar. Así que toda apuesta la acepto, pero con total gusto. Cerramos el trato entonces. Cerramos el trato. Ya. Cerramos la apuesta. Aquí con las cámaras de Vive Linares los comprometemos a pagar esa apuesta. Yo con mucho gusto, no estoy inventando nada porque ya soy voluntario en el hogar de San Camilo, pero con mucho gusto acepto el desafío para sumarlo a ustedes también. Hola, buenas. Una pregunta para Vive Linares. Cuando tú emitiste tu voto recién, ¿votaste porque conocía la propuesta del candidato o porque era una persona simplemente cercana a ti? Porque conocía la propuesta del candidato. ¿Su voto fue para una persona que tenía propuestas o para una persona que era simplemente conocida para usted? Conocida. Conocida por mí. Porque conozco al candidato. Tú emitiste tu voto recién, ¿cierto? No. ¿No votaste? No, no votaste. ¿Usted votó? Yo sí. Si de usted fuese candidata a alcalde de Linares y tuviese que emitir la propuesta para la ciudad, ¿cuál sería? Menos corrupción. Gente honrada. Trabajadora y honrada. A mi espalda se encuentran los vocales de mesa de la Mesa 61 de acá del Liceo Politécnico. Ya son más o menos las 20, 30 horas. Se ve realmente muy cansado y esta es la labor que tienen no solamente los vocales de mesa de acá en Linares, sino que los de todos los que participan en el país. Igual fue súper complicado porque la mayoría de la gente que estaba en esta mesa era gente adulta mayor. O sea, 80, o sea, 3 millones y algo. Llegaron, los dos que tienen 3 millones. Se terminen, se cerra la paración. A partir del 6 de diciembre, ¿cuáles son las primeras acciones que tendrías tú como nuevo alcalde, aparte de los 15 millones para Villanar? A Villanar le dijimos que los vamos a apoyar. Eso fue lo que les dije yo a eso del mediodía, porque a la municipalidad le debe interesar comunicar a todos los vecinos. Y nos fueron 15 millones. Vamos a hacer un diagnóstico de la situación económica financiera de la municipalidad de Linares. No con el afán destructivo de criticar a la autoridad que está terminando un mandato a Rolando Rentería el 6 de diciembre, sino con la claridad de saber cuál es la tierra que estamos pisando, porque es más claro saber que uno está pisando tierra firme que barro. ¿Para qué? Para dar buenos pasos. ¿Y para quiénes? Para ustedes que están en las casas. Finalmente, Mario. Bueno, tengo que ser sincero. Yo voté por Frecia. Pero confío en tu gestión. Confío en que lo vas a hacer bien. Y te deseo lo mejor, Mario, en esta carrera política. Y por el bien de Linares. Te agradezco tu sinceridad. Muestren la cola, por favor, porque tiene cola. ¿A ustedes les gusta subirnos al palanqueo? Muestren la cola también, compadre. No importa, pero fuiste a votar. Te preocupaste la democracia y te preocupaste la institucionalidad. Yo espero que también, así como tú has sido sincero, que la gente da lo mismo ya por quien votó. Yo doy vuelta a la página mañana lunes y me pongo a trabajar con toda la gente de Linares. Si tú te quieres sumar al equipo municipal, bienvenido sea porque nosotros queremos a gente joven, que tenga energía y que no vencemos en el pasado ni las divisiones odiosas que no conducen absolutamente nada.